Exclusivo de Tiger Music RD Te llevo de veterinario y compro un toque de puina Capé al dough Yo soy la que tiene el flow Capé al dough Me le estoy robando el show Capé al dough Era una perra canina Yo me cojo a tu marido y te abre a dar la tarima Capé al dough Yo soy la que tiene el flow Capé al dough Era una perra canina Yo me cojo a tu marido y te abre a dar la tarima Yo pensaba, ahora voy contigo Mis canillas la divasta Yo soy la del Cherry Gucci Te la apara la grasa Me dijeron que eres perra pero no sabe en tu raza Canal con 10 millones y no suena ni en tu casta Rico la pajarita, la paul mi amor Y para las pájaras sin sonido Soy muda, bye Capea el dough, yo soy la que tiene el flow Capea el dough, me le estoy robando el show Capea el dough, para una perra canina Yo me cojo a tu marido y te arretro la tarima Capea el dough, yo soy la que tiene el flow Capea el dough, me le estoy robando el show Capea el dough, pero una perra canina Yo me cojo a tu marido y te arretro la tarima La habitación del tiempo Target Music, negro fama Y bye que estoy harta y aburrida De tu etas mofia del patio